Buenas tardes. Hoy es lunes 28 de diciembre y la ciudad está en semáforo rojo. Les muestro las cifras de hospitalización para la ciudad. Desde finales de marzo comenzó a crecer, después con la emergencia sanitaria se estabilizó, tuvimos una disminución durante varios meses, una estabilización y hacia finales del año comenzó a crecer nuevamente y hoy tenemos 5.848 personas hospitalizadas en los más de 60 hospitales públicos y algunos privados en la Ciudad de México. Este incremento, hay que decirlo, no solo está ocurriendo en la zona metropolitana del Valle de México y otros estados de la República, sino también en otros países del mundo. En Alemania se tuvo una segunda ola más intensa que la primera, en Rusia ha ido incrementando, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Brasil, en Colombia y en algunos otros lugares del mundo. Y en todos ellos se han tenido que tomar medidas de disminución de la movilidad y cierre de actividades económicas para disminuir contagios. En el último mes, en nuestra ciudad, la capacidad hospitalaria ha crecido en un 37%, pasando en los últimos 15 días, desde el 15 de diciembre, de 5.355 camas a cerca de 7.377. Y esto es gracias al apoyo y la coordinación con el Gobierno de México, a través del IMSS, del Issste, del Instituto de Salud para el Bienestar, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de nuestra Secretaría de Salud en la Ciudad y también del apoyo de la iniciativa privada en la unidad temporal. El crecimiento de la infraestructura, sin embargo, no serviría de nada si no hubiera profesionales de la salud atendiendo a los pacientes de COVID. Por eso hoy quiero agradecer, en nombre de todos los habitantes de la ciudad, a nuestro personal de salud y a todos aquellos que han venido de distintos lugares del país y del mundo a apoyar a los habitantes de la ciudad. Su solidaridad, su entrega nos conmueve y siempre les estaremos eternamente agradecidos. Y justamente lo bueno es que son ellos, los profesionales de la salud, los que ya están recibiendo las primeras vacunas en nuestro país. Por ellos, por ellas, les hago un nuevo llamado a los habitantes de la ciudad. Esta es la situación en la que nos encontramos, pero depende de las acciones que hagamos todos los días, cada uno de nosotros, para que podamos disminuir los contagios y no llegar a la saturación máxima hospitalaria. Les recuerdo, si tienen síntomas o son positivos a COVID-19, manden de inmediato un SMS al 51515 con la palabra COVID-19 o hablen al OCATEL o al 911. No esperen a llegar a una situación de gravedad para llamar. A todos los demás, quedémonos en casa, no hagamos fiestas ni reuniones familiares y procuremos que solamente una persona vaya a las compras esenciales. Estamos próximos al 31 de diciembre y quiero aprovechar, aún en esta difícil circunstancia, para desearles lo mejor para el próximo año. Recuerden siempre que lo más preciado es la salud. Nuestra ciudad es grande por su gente, su solidaridad y no me cabe la menor duda de que vamos juntos a salir adelante. Gracias.